Y la respuesta correcta a cuántas hormigas come en un día el oso hormiguero es 35.000 hormigas. Aprendemos y jugamos en Show Animal. Continuamos con más. Llega un nuevo casting para conductores de Show Animal. Ha llegado el negro. ¿Qué onda, negro? No tiene mucha facilidad de expresión, pero lo vamos a sacar bueno. Así arranca la recta final. Nos metemos con el informe de Aldo Sechi. Hola amigos, una vez más aquí en la pantalla de Canal 8 a través de Show Animal, como no podía decir de otra manera, Aldo Sechi quien les habla para acercarnos a ustedes un poquito de la luz que produce esa pequeña oscuridad que le llama un problema de conducta a nuestros perros. En este caso nos escribe Marta que nos dice que tiene un perro ringo, mestizo, de 3 años que se le escapa. Salta las paredes, las tapias, rompe los alambres, cava por abajo de los alambres, trepa los alambres, ¿qué puedo hacer? Bien, Marta. ¿Qué se puede hacer? Es bastante complicado. Te voy a explicar más que todo qué se debería haber hecho para que esto no pase. Primero y principal, cuando tengamos un perro, si llegamos un perro a la casa que no ha estado acostumbrado, si hemos adoptado un perro, lo mejor que nos conviene es atarlo y dejarlo un tiempo atado para que haga el proceso que nosotros le decimos hablando mal y pronto, sea que herencia con la casa. Entonces, como está atado, no se puede ir, no se puede mover mucho porque está atado, nosotros le damos comida, le damos agua. Después de un mes más o menos atado, lo soltamos y vamos a ver que el perro no intenta escaparse porque ya el perro nos conoce, ya se acreció con la casa, se acreció con nosotros, se hizo miembro de nuestra familia, nosotros lo hicimos miembro de su jauría y la casa se vuelve a su territorio y el perro ya no tiene necesidad de escaparse como lo puede haber tenido los primeros días. Otro punto, si ponemos al perro, le ponemos una valla, que esa valla sea alta. No hagamos como hace mucha gente que le ponen un metro veinte, cosa que el perro lo salta fácilmente y después que el perro prende el salto de un metro veinte, le ponemos unos cincuenta y después el perro aprende a saltar unos cincuenta y después le ponemos unos ochenta y el perro salta unos ochenta. ¿Por qué? Porque de esa forma entrenamos los perros a saltar. Recuerden, uno de los problemas que también tienen nuestros perros es que nosotros les vamos premiando la medida que se van portando mal y ellos a través de un entrenamiento indirecto o subrecepticio o inconsciente por parte nuestra, los perros van aprendiendo a portarse mal. Entonces, si vamos a llevar un perro, lo mejor es dejarlo atado al principio para que se acerencie, hacerle una buena mucheta abajo del alambre, un alambre bien alto y vamos a ver que vamos a minimizar tremendamente el tema del escape. Si el perro, así todo, se escapa porque ya aprendió, como en este caso ya tiene tres años, lo que podemos hacer es educarlo. A través de la educación vamos a eliminar todas las cuestiones que pudieran estar haciendo ruido en nuestra relación con nuestro perro, que es la de generar vínculo. Por ahí nuestro perro se escapa porque no tiene vínculo. Es así que hay perros que cuando nos educamos no se escapan más o se escapan cuando los dueños no están, que si en ese caso lo que podemos hacer es cuando nos vamos a atarlo. Durante un tiempo, después el perro aprende que cuando no estamos nosotros en casa, como está atado no se puede escapar, después de un tiempo lo soltamos y veremos que el perro ya no hace falta ni atarlo y ya no se escapa más. Bueno amigos, recuerden, estamos en los Estados Unidos, nos estamos siguiendo a través de las capacitaciones a distancia que pueden encontrar a través de nuestra página web o de nuestra fanpage, también a través de nuestros instructores en Argentina que están asistiendo a la gente que se comunica con nosotros por sus necesidades. Yo eternamente agradecido por este espacio que me da la producción a través de este canal magnífico, el canal 8. Así que un abrazo para todos ustedes a través de la pantalla que nos ofrece Show Animal y recuerden, sean respetuosos con sus perros. Bye bye, nos vemos. Y el negro vino por aprovechar que llega la consulta veterinaria totalmente gratis el doctor Rubén Honorat a responderle al negro y también a todos los televidentes que lo consultan permanentemente. Buen día familia, un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco del cambio de estación. Se viene el otoño, así que tenemos que estar atentos, les voy a dar algunos tips para que tengamos presente el cambio de estación. No olvidarse que las desparasitaciones, acuérdense, las desparasitaciones internas hay que hacerlas en cada cambio de estación. Eso es importante. Hay mucho movimiento de parásitos y esto es un momento adecuado para hacerlo. Los parásitos externos también. Tener presente los cambios de pelo. El tema de la vacunación. Vamos a hacer una cosa, ahora vamos a hablar un poquito de las vacunaciones que hay que hacer porque es el momento en donde empiezan a haber brotes, por ejemplo, de la respiratoria. Empiezan a aparecer casos de tos de perrera, de moquillo y cuadros bronquiales. Entonces, en este momento, fijémonos por favor cómo estamos con las vacunas de nuestros perritos y también de nuestros gatitos. Para refrescar un poquito los síntomas del moquillo, que es una enfermedad bastante, bastante embromada. Acuérdense que está producida por un virus que se llama distemper virus, canino. Y que este virus, en general, produce síntomas de lagaña o de molestia en la garganta o de tos en su comienzo. En los cachorros da también síntomas similares, pero además de eso, diarrea, cuadro gastroentéricos en los cachorros. Así que hay que estar atento con ese tema también, por ahí se confunden los cuadros virales y resulta ser que la gastroenteritis era un virus de moquillo. En el cachorro, en los adultos es más común la parte respiratoria, de lagañas, anorexia, no quieren comer, tienen hipertremia. Síntomas muy comunes de enfermedad. Por eso es mejor vacunar, prevenir, siempre va a ser más saludable y más barato que curar y que nuestra mascota puede llegar a morir por este bendito virus que es muy viejo y conocido. Pero se presenta de varias maneras. No olvidarse, por favor, estemos atentos. Carnet de vacunación, vacuna de moquillo, desparasitaciones internas y externas. En un próximo programa ya vamos a hablar un poco de la parte de externo. Así que bueno, y acordarse, si nuestra mascota está sanita y feliz, nosotros también estamos felices. Gracias familia y nos vemos en el próximo programa. Va sacando el final de otro show animal. Llega el momento justo para la pausa y el matecito con la yerba Núñez. Y nosotros nos vamos de viaje. Van a saber a dónde para el próximo programa. Nos vamos, Oscar. Nos vamos después de haber tomado unos ricos mates. Y también invitarlos a que jueguen y se diviertan con nosotros. Tenemos muchísimos premios para ustedes, para sus mascotas. Así que, ¿cómo hacen, Alejandro, para jugar con nosotros? Como siempre es fácil, toda la semana, todos los días y a la hora que quieras. En Facebook, Show Espacio Animal, Fotos, Datos y a concursar. ¿Nos vamos? Nos vamos, Alejandro. Muchísimas gracias por haber compartido esto que se llama Show Animal con nosotros. Y viajando por este Córdoba maravilloso. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a toda la familia y a la gente de Saldán y a la radio municipal 88.7 que nos invitaron a participar días atrás. La pasamos muy bien. Un abrazo muy grande a ellos. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.